Pero bueno, espero poder subirlo estos días. Bueno, entonces, decíamos, tenemos estos criterios semánticos que pueden servirnos a veces, es decir, criterios del significado, pero también tenemos, y esos son en realidad los que nos interesan más en la clase y en tanto que intentamos hacer un trabajo también acercado a la lingüística, nos interesan otros criterios más formales. Y entonces justo, bueno, sobre los sustantivos, pues habíamos hablado ya de algunos la clase pasada. Tenemos que van a tener un absolutivo, que un proceso que pueden tener que es particular de estos elementos es que pueden poseerse y que además tenemos un pequeño grupo de sustantivos, términos de parentesco y partes de cuerpo que van a estar obligatoriamente poseídos. Ojo, antes, fíjense que hasta el título hay una serie de signos de interrogación, justo porque esto es algo que tampoco está del todo estudiado en la lengua, es decir, podemos, está la tesis de Lone, ya saben, Lone es el gran, en realidad el gran lingüista que ha estudiado esta lengua, pero tenemos esos y ya, ¿no? Entonces todavía hay que ir profundizando seguramente en estas cosas y bueno, no sé, si alguien de aquí va a lingüística, seguro ahí hay una tesis que hacer, ¿no? Bueno. Entonces decíamos, tienen los sustantivos que son más seguros en nuestra clasificación, estas características pueden poseerse y podemos distinguir, y esto sí ya está muy relacionado con la semántica, dos tipos de sustantivos, ¿no? Por un lado tenemos los animados y estos pueden pluralizarse y entonces entre la lista que teníamos pues están siwat, takti, nantli y pili y por otro lado tenemos, no están aquí, los inanimados que sabemos no se pueden pluralizar, ¿no? Y entonces el resto de sustantivos, en realidad, que no tengan animacidad, pues van a caber en la otra categoría, ¿no? Y otra vez, nada más recordar, cuando hablamos de animados e inanimados, es particularmente en esta, llamémosle cosmovisión, ¿no? No necesariamente empata con nuestros criterios y lo descubrimos por las cosas que se pueden pluralizar. Y bueno, algo que habíamos hablado el semestre pasado y que me parece importante traer a colación aquí, es que tenemos, que también podemos tener, pensando en que esto pudiera ser restrictivo de los verbos, en los sustantivos, también podemos tener las marcas de sujeto, ¿no? Y entonces habíamos dicho, cuando tenemos estos fenómenos, vamos a tener una especie de, lo que llamamos en lingüística, predicado no verbal, y en esos casos, pues, lo que tenemos es el verbo ser en español, ¿no? Eso, en el español necesitamos siempre un verbo, y este verbo ser es el verbo menos verbo de todos, en realidad. Nos permite generar este tipo de construcciones y no tiene ningún otro significado. Y entonces, por ejemplo, ni pili, eso es algo así como yo soy noble, yo soy niño, y entonces esto nos quitaría que estos morfemas de sujeto vayan a estar solo en un tipo de clase de palabras que sea verbal, ¿no? Y de hecho, creo que lo decíamos también el semestre pasado, habría que hipotetizar que todos los sustantivos en realidad siempre están diciendo algo así como, él o ella es niño o niña, eso es carne, eso es tortillas, y bueno, es una cosa que llaman obli predicación, con la cual podemos estar de acuerdo o no, yo sinceramente no estoy de acuerdo, pero, y bueno, esa es una discusión muy teórica a la que no vamos a entrar. Y entonces, retomando algo que hicieran en sus tareas, alguien, ahora no recuerdo quién, de todos modos lo diré, es que veían una característica muy particular en los pronombres personales, y incluso alguien los había categorizado como parte de los sustantivos. Y efectivamente, si tenemos nuestros criterios anteriores, vamos a observar que estos pues se comportan muy parecidos, por lo menos tienen tl, un absolutivo, y pueden pluralizarse, ¿no? Fíjense, a lo mejor no es el plural que esperamos, tiene una n y luego el tín, el tín sí es el plural que conocemos, pero bueno, esto es un complejo de dos plurales que se quedó pegado ya históricamente a esta forma, pero en realidad la cosa es que tienen plural, ¿no? Entonces, justamente bajo este comportamiento, uno podría proponer que los pronombres personales son un pequeño grupo dentro de los sustantivos. Y bueno, podríamos en realidad sí estar muy de acuerdo con esa clasificación, y entonces después, ¿no? Si fuéramos mucho más rigurosos en nuestra clasificación, después en algún punto tendríamos que decir algo así como los pronombres son una clase transversal, ¿no? Ahora no me voy a meter a decir que es una clase transversal, pero, bueno, no sé, igual si es medio rápidamente, que aparecen en muchos diferentes tipos de palabras, ¿no? Es decir, no son una clase por sí misma, sino que tienen un comportamiento particular y están puestos en diferentes lados de las clases de palabras de la lengua. Ojo, de hecho, eso también sucede en español, ¿no? Entonces tampoco sería tan problemático cuando hablamos de esas cosas. Pero bueno, con los sustantivos que de hecho ya habíamos resuelto la clase pasada, ¿hay alguna duda? Bueno, digo, estaría, hubiera estado bien el viernes, había estado pensado para que hiciéramos exactamente lo mismo con los demás. Me voy a adelantar, voy a hablar de algunos criterios que ustedes usaron y que he reunido en esta lista, ¿no? Entonces, los verbos. Estábamos hablando con los sustantivos de que tienen una terminación particular. Si queremos extrapolar este mismo criterio a los verbos, vamos a encontrar por lo menos una generalización muy fuerte que es que suelen acabar en i o que suelen acabar en a. Y además, bueno, dijimos en su momento que tenemos un pequeño grupo de verbos que acaban en o. Además, podemos hacer una segunda generalización que no tocamos el semestre pasado, pero que estaba efectivamente en un apunte, que es que los verbos, generalmente, los verbos acabados en i son intransitivos y los verbos acabados en a son transitivos. Y de hecho, esto es una generalidad que vamos a tener que reconocer siempre en la lengua, ¿no? Sí es verdad que esto se cumple el 98% de las ocasiones. Una excepción clara es el verbo i, beber, con i larga, que acaba en i ya es transitivo, ¿no? Pero, digamos, es un caso especial. El resto efectivamente van a acabar i intransitivos y otros van a acabar a y son transitivos. Y luego vamos a poder encontrar una serie de juegos, de oposiciones que hacen la lengua bastante bonito, que es, por ejemplo, verbos como mani y verbos como mana. Es la misma raíz, exactamente, y están relacionados los mismos verbos. ¿Alguien se acuerda de alguno de estos dos verbos? Mani lo debimos haber visto, mana creo que no. Pero bueno, de mani al menos, ¿alguien se acuerda qué significa? ¿No? Bueno, mani es un verbo posicional, significa algo así como estar tendido. Y entonces mana es extender. Y también significa ofrendar. Y entonces esto nos dice que en la ofrenda, cuando se hacía algún tipo de ofrenda al menos, se extendían cosas, ¿no? Justamente es quizás el caso de donde se extienden cosas más prototípicos para los hablantes de esta lengua, de tal manera que se convierte en ese significado también, ¿no? Pero en realidad los verbos están relacionados y vamos a encontrar una serie de juegos muy parecidos en otras partes del léxico verbal del Nau. Y bueno, además, algo que es importantísimo, ¿no? Que no podemos olvidar tampoco, es que estas en específico van a recibir flexión de tiempo. ¿Qué es la flexión de tiempo? Pues van a ser los diferentes morfemas que encontramos en el verbo que nos indican cuándo pasa la acción. Así como en español, de un sustantivo no podemos decir como, bueno, sí, de perro sí podemos hacer perreo, pero ya significa otra cosa, ¿no? Niño a lo mejor significa otra cosa también, pero en realidad es un grupo de sustantivos raros que se verbalizan, ¿no? En los sustantivos en español no llevan las marcas de tiempo de los verbos, como comió, durmió, etcétera. Y en náhuatl esto se cumple también muy particularmente y muy puntualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener verbos como cochi, ¿se acuerdan qué es cochi, no? ¿Qué es cochi? Dormir. Dormir. Y entonces esta sería la forma de presente. Y luego, por lo menos el semestre pasado, vimos estas formas, ¿no? Cochilla, que es dormía, cochis, que es dormirá, y onícoch, o nada más, bueno, no sé por qué aquí le puse en primera persona, o nada más podría ser sin la onícoch, esto es yo dormí, ¿no? Y entonces justamente esto es particular y exclusivo de los verbos. Entonces esto sí lo distingue muy claramente de los sustantivos, ¿no? Además, a los verbos otra manera de integrarlos es que los podemos ubicar según un proceso de cambio de la raíz, digamos, que está relacionado también con el tiempo, con el aspecto, sobre todo más bien con el modo. Y luego al interior con los tiempos y los aspectos. Son categorías lingüísticas que significan cuándo sucedió, si ya está acabado, y si sí sucedió, y es más o menos tiempo, aspecto, modo, eso, ¿no? Entonces, bueno, una posible distinción también con voces, ¿no? Es decir, lo que esperamos de un verbo transitivo nos dé la información y la forma que no esperamos que nos dé la información, ¿no? Que sería la voz pasiva. Entonces, podríamos organizar estos verbos en voz activa, luego en realis, es decir, en las cosas que sí suceden, en base uno, que incluía el presente y el pretérito imperfecto, y a uno a esto le dan ganas de llamarle imperfectivo. A todos estos significados que están aquí, no lo voy a hacer, pero esto podría ayudarnos a entender la organización del verbo en la lengua. Y otros que son la base dos, o la perfectiva, que justo tiene al pretérito perfecto, o al pasado perfecto, llamémosle, durmió, comió, etcétera, esta forma que tenemos acá. Y una que no hemos visto, que veremos este semestre, que es el pluscuamperfecto, ¿no? Es una acción que acabó hace muchísimo tiempo, que ya no tiene ninguna relevancia en el mundo, de la que estamos narrando probablemente en términos históricos, ¿no? Y entonces tendríamos estas dos bases en contraposición con la base tres, que esta tiene el futuro, que si sí vimos, cochis, y uno que vamos a ver justo este semestre, que es el condicional, que es cochisquía. Y esto es algo así como dormía, hubiera dormido, una cosa así, ¿no? Son los significados que vamos a tener asociados a esta forma del verbo. Y bueno, lo ne, esto es algo que podemos dudar, o que yo podría, al menos yo podría dudar, habla de una base cuatro, que sería la forma de voz pasiva, ¿no? Y bueno, veíamos el semestre pasado, que esta la vimos el semestre pasado, que bajo condiciones específicas es un poco distinta, pero en general es muy parecida al pasado. Entonces, bueno, ahí hay que distinguir muy bien y hacer un estudio mucho más profundo para distinguir si existe efectivamente una cosa que lo ne llama base cuatro. hasta aquí. ¿Vamos bien? Ok, todos dicen que sí, perfecto. Y entonces, otra característica que tienen estos grupos de palabras, estos verbos, es que cuando son intransitivos, forzosamente también van a requerir una indicación de sujeto, ¿no? Y entonces, esto es un grupo cerrado, un conjunto cerrado de posibilidades, en donde o va a aparecer ni, o va a aparecer ti, o va a aparecer cero, o va a volver a aparecer ti plural, o am plural, o un cero plural. Y justamente, además, a diferencia de los sustantivos, los verbos, cuando tienen uno de estos plurales, van a marcar de nuevo el número, ¿no? Ya lo hemos visto en varias ocasiones, que hay por lo menos dos diferentes morfemas de plural para el verbo, una glotal que cierra el verbo, o un quej con glotal que también va a cerrar el verbo, ¿no? Y entonces, los verbos, esto sí, muy a diferencia de los sustantivos, cuando indican su sujeto, van a indicar con uno de esos dos morfemas el plural, esos no están en los verbos, digo, en los sustantivos. Hay uno que veíamos, el vetativo, tiene un tin plural que justamente es de sustantivos y es una cosa súper rara, ¿no? Es la única forma en la palabra verbal náhuatl que va a utilizar el tin plural. Y además, podemos clasificar en verbos transitivos. Entonces, tendríamos un grupo de intransitivos, un grupo de transitivos, y estos siempre, siempre, siempre van a requerir además la presencia de uno de estos afijos, o bien también del te impersonal, bueno, en específico, perdón, o del klein específico, ¿no? pero siempre tiene que aparecer uno de estos, nech, para a mí, mitz, para a ti, que puede ser ki en ciertos contextos para a él, a ella o a eso, tech, para nosotros, anech, para ustedes, ni si fuéramos españoles, diríamos algo así como para vosotros, kim, para ellos, ellas, esos, y teitla, para cuando es un humano del que no queremos dar especificaciones, o gente en general, y teitla, para cuando son cosas y no queremos dar especificaciones, ¿no? Justamente, recuerden, estos dos son inespecíficos y también los vimos el semestre pasado. Finalmente, vamos a tener una clasificación de verbos bitransitivos, que esta creo que sí se escaparon de la tarea de todos, que tienen un comportamiento particular, ¿no? O sea, van a tener tres participantes, es decir, lo que en español llamamos un sujeto, un objeto directo y un objeto indirecto, pero solo van a marcar dentro del verbo al participante humano y lo van a marcar con uno de estos, ¿no? La diferencia es que hay un otro elemento que va a aparecer probablemente en el texto, que es lo que se entrega o de lo que se dice, ¿no? Que son los dos verbos bitransitivos en la lengua. Y entonces, tendríamos bajo estas tres categorías de la lista, si no me falla, si no me falta alguno, kochi, yau y kisa para los intransitivos, tendríamos los transitivos, ita, i, que aquí yo tuve un horror ortográfico, es i, es y larga para beber, no es y breve, no aparecía así en la imagen. tlalía, que es poner, y cua, que es comer, ¿no? Y entonces estos serían el grupo de verbos transitivos que teníamos en la lista de palabras. Luego tenemos el grupo de bitransitivos que, insisto, tienen tres participantes, solo van a marcar uno dentro de la palabra verbal y era maca, ¿no? El único verbo que aparecía en esa lista como un verbo bitransitivo. Luego, otro verbo, otro grupo de verbos que podríamos separar, que sí hubo quien los separó, es estos que siempre van a requerir una forma reflexiva. Y entonces justo soma, ahí, queda más bien en este grupo de verbos, ¿no? Esto es, si queremos ser, como no decir quién se enoja, diremos ne soma, ¿no? Y entonces justamente este es un proceso que terminará en el acto de enojarse y entonces podrá en su momento derivar un verbo, un adjetivo, o una cosa con un adjetivo, pero en realidad es un verbo, ¿no? Y entonces, este siempre de los siempres y hay un grupo de verbos que veíamos desde el semestre pasado que van a tener este comportamiento y en español, bueno, en español también tenemos muchos de estos, morir parece que no, pero en realidad decimos morirse, ¿no? Juan se murió, el pececito se murió, etcétera, etcétera, siempre va con ese C, ¿no? Entonces justamente estos verbos en agua siempre van a ir con este C. Caerse, por ejemplo, caerse es mejor ejemplo, siempre va a estar con ese C. Y bueno, Tlalía, Tlalía tiene un comportamiento particular, porque puede ser tanto transitivo con el sentido de colocar, pero reflexivo obligatoriamente con el sentido de sentarse, ¿no? Como Tlalía siempre va a ser sentarse y va a tener siempre que marcar un participante con reflexivo, ¿no? Si no queremos indicar quién, será en el Tlalía y ya sabemos que esto es algo así como la gente se siente, ¿no? No estoy diciendo quién, simplemente estoy especificando que es un comportamiento reflexivo del verbo. Y bueno, un grupo que no se reconoció es este Caj, ¿no? Y en realidad Caj, ya lo habíamos dicho muchas veces, es el estar del náhuatl y justamente lo que nos ayuda Caj es sobre todo a localizar en el espacio cosas, ¿no? Y en pasado y en futuro recuerden que es irregular que para futuro va a tener la forma Y, bueno, Y es como seré o estaré y bueno, en estos dos tiempos en pasado y en futuro también puede ser ser pero generalmente y su uso más importante en la lengua es el estar y entonces cuando sea estar además siempre va a estar acompañado de un locativo, ¿no? Y entonces podríamos llamar estativos a este grupo y dentro de estativos que de hecho es el tema que vamos a ver hoy tenemos un pequeño grupo que llamamos posicionales, ¿no? Entonces ¿cuál va a ser la diferencia? Caj nos dice qué posición tiene el elemento que estamos localizando los posicionales eso sí nos van a decir si lo que estamos localizando además está acostado además está colgado o está de pie ¿no? Que son los tres significados que en realidad hay en el nabo ¿no? Justo o no que estará acostado mani que es estar tendido no lo no lo veremos hoy porque se comporta de una forma un poco distinta pilto que es estar colgado perdón e icac que es estar de pie y bueno este grupo justo pues hay que reconocerlo aparte porque tiene un comportamiento particular pero bueno hasta aquí vuelvo a preguntar ahora sobre los verbos sobre esta clasificación final hay alguna pregunta bueno ya habíamos pasado también dice Sofía ah no Sofía pilto ¿no? porque nosotros decimos tender pero en realidad la estamos colgando ¿no? entonces en náhuatl eso sería pilto mani más bien es en el suelo como a lo mejor estar regado sea mejor traducción que estar tendido o sea tendido como en ese sentido de como de yacer ¿no? ese sería el significado del verbo mani y en realidad vamos a ver en su momento tiene unos significados bien extraños porque incluso la muerte cuando llega no se hablan de enfermedades ¿no? por ejemplo ahora que estamos en pandemia que sería una huella una gran enfermedad cuando llega la huella y con list y a un lugar se dice que está mani ¿no? entonces como que se extiende por muchas partes de un espacio algo así sería la traducción pero si no la ropa sin duda es pilto pero bueno hasta aquí de nuevo además de esta pregunta que vamos sobre la cual vamos a profundizar al ratito ¿hay alguna otra duda? bueno sigamos entonces la otra clase de palabras que insisto esta es una propuesta en realidad como para la clase son estos elementos que llamamos partículas y locutivas las partículas y locutivas tienen una característica que es que solo tienen un morfema es decir no las podemos separar en nada y en esto aquí empiezan los caos del náhuatl en realidad hasta aquí verbos y sustantivos nadie en el mundo de la lingüística dudaría que el náhuatl tiene verbos y sustantivos y podrían dar alguna o todas estas razones o más para distinguir una y otra pero aquí cuando empezamos a hablar de estos otros términos se vuelve una locura no hay todavía criterios suficientes para entender a la perfección en donde estamos parados y en realidad aquí es como al gusto del lingüista proponemos la distinción y entonces como es al gusto del lingüista a mí me parece que hay necesidad de hablar de unas partículas ilocutivas que entonces regreso son monomorfémicas y justo estas en particular nos van a indicar el tipo de acto de toda la cláusula hablábamos en su momento que esto de tipo de acto tiene que ver con lo que uno quiere hacer cuando emite lo que está emitiendo entonces si quiero pedir pues bueno podremos tener esta forma de deseo con ma si quiero aseverar algo como poniéndome a mí mismo mi verosimilitud mi conocimiento mi lo que sea de en juego pues lo diré con k que será un asertivo y entonces esto recuerden hay que distinguir k asertivo de k el verbo y si queremos preguntar y que nos digan si sí o si no tendremos un cuish y entonces fíjense aquí vamos a empezar a tener otro problema que de hecho causó una especie de conflicto en la tarea que tiene que ver con cómo reunimos los interrogativos ¿no? justamente porque tenemos un claim por a un cle un campa canin keshki tenemos una serie de elementos que preguntan y también tenemos este cuish y entonces en realidad parece que la interrogación se manifiesta otra vez sería una clase transversal de palabras es decir hay unas que son estas partículas ilocutivas por lo menos un miembro y otros que tienen como cierta forma pronominal interrogativa justamente por su comportamiento habría que pensarlos también como pronombres y entonces aquí vendría la pregunta de si esos también los integraríamos acá o los consideramos como una clase distinta a la que podemos llamar pronombres interrogativos y entonces aquí otra vez no tenemos una respuesta clara todavía pero necesitamos criterios ya viendo la lengua que nos permitan ir identificando cómo se comporta ¿no? o sea lo que quiero que quede claro también es que uno puede clasificar pero todavía estamos clasificando la lengua ¿no? y entonces todavía necesitamos una serie de criterios más profundos para ciertas partes del inventario léxico del náhuatl ¿no? pero bueno entonces asumamos que hay una clase locativa porque además ustedes la propusieron el martes pasado entonces pensando en esa clase de locativos ¿qué cosas podemos observar? hay unos que acaban en Khan ¿no? ya habíamos dicho que Khan es uno de esos morfemas del náhuatl que en muchos lugares va a significar un lugar ¿no? y entonces tenemos Oncan un montón de lugares terminados con Khan hay un que está relacionado con este para verbos como el Tlacualoyan ¿no? Tlacualoyan es el lugar donde se come entonces es el comedor y entonces de esos vamos a tener muchos en el náhuatl ¿no? y estos además bueno generalmente los de Khan se forman sobre sustantivos y entonces uno ahí se pregunta ¿es un sustantivo o no es un sustantivo? ¿o es un locativo? ¿de qué estamos hablando? ¿no? y entonces otra vez aquí hay un conflicto en el lenguaje tenemos otros con Co que estos aparecen y ustedes también lo reconocen así en muchos locativos y digo perdón en muchos topónimos no solo en topónimos lo vamos a encontrar en realidad podemos decir algo así como Tlapechco ¿no? estamos y eso es en el en el Petac en el Tapete ¿no? y entonces justamente este puede estar en muchos lugares con diferentes significados y bueno este lo teníamos en México en la lista de palabras y este Can lo teníamos con un Nican ¿no? o un Noncan ya no recuerdo cuando entonces estaba pero justamente ambos tienen valor locativo a lo mejor algunos de esos podríamos pensarlos como adverbios ¿no? esta es otra cosa que tenemos que discutir en la lengua ¿hay adverbios en el Nahuatl? no yo creo que sí pero son muy pocos ¿no? entonces ahí lo que necesitamos otra vez es una serie de criterios que nos ayuden a determinar cómo se comportan estos en la lengua ¿cuál podría ser el Ahoncan el que podría ser un adverbio locativo de todos esos elementos que teníamos o quizás un pronombre ¿no? también hay otra vez hay un límite muy raro entre pronombres y adverbios en el Nahuatl con estos sentidos locativos en realidad al Nahuatl le interesa mucho la locación eso es algo que también nos tiene que quedar claro y además hay unos que nosotros vimos bajo el nombre de sustantivos relacionales que el Oné llama autolocativos y justamente esto que sean sustantivos pues nos permitiría pensar que van en la clase de arriba aunque son un grupo muy pequeñito de sustantivos que tienen un comportamiento un poco particular pero que al final podemos reconocer su comportamiento como sustantivo y entonces aquí ¿cuáles estaban? IPAN y TECH y todos esos que veíamos en algún momento del semestre pasado ¿no? entonces bueno hasta aquí de nuevo ¿van todos bien? ¿no se han mareado todo chido? ¿sí? dice Max que más o menos ah no bueno ya esa manita es de que todo bien dice Liz que un poquito mareada pero pero que vamos bien bueno si se empiezan a marear demasiado también bueno ya ya reconocieron su mareo faltaba que alguien fuera pues se envalentonara y dijera yo sí estoy mareado ¿dónde está el mareo? creo que voy muy rápido nada más ¿no? ¿perdón? vamos al menos yo voy carburando todo pero sí me hackeé mucho la represa ok y es que creo que sí estamos yendo muy rápido y eso es culpa de que nos faltó la clase del viernes bueno Liz Liz está de acuerdo con eso pero podemos regresar aquí si hay alguna duda primero partículas y locutivas bueno no antes con los verbos y los sustantivos ¿ahí hay mareo o no hay mareo? ok bueno si no hay mareo con esas pasemos a las ahí yo ya tuve los verbos pero creo que los capté nada más fue creo porque no los anoté bien pero todo chido creo pero alguien sí ya no alcanzé a ver quién sí expresó su mareo verbal yo aún no sé me cuesta como distinguir los transitivos de los intransitivos de verbos ok ¿cómo cómo le hacemos? a ver déjenme pienso sí también lo que dice Liz sí obviamente le subo este documento igual es un borrador así muy rápido ¿no? pero claro que se lo subo la pregunta Saray primero es la distinción en español entre un verbo transitivo y un verbo intransitivo ¿queda clara? y todos ¿no? o sea no no bueno entonces desde ahí tenemos nuestro primer conflicto que hay que resolver entonces vámonos por acá tenemos en español esta clasificación de intransitividad y transitividad aplica en básicamente todas las lenguas del mundo es una cosa que vamos a encontrar en todos lados y que la cosa la gran pregunta que debemos hacernos si es la pregunta que queremos hacernos al menos es ¿cómo se distinguen? ¿no? ¿qué diferencias vamos a encontrar en lenguas distintas con esta idea generalizada de la transitividad entonces vamos a casos en español voy a poner un grupo de verbos y entonces vamos a ir viendo cuáles tienen qué comportamientos ¿no? entonces pues los de movimiento son difíciles esperen a ver pensar pensemos en correr bueno de mi modo hablar comer hacer morir nacer etcétera y entonces vamos primero con morir a ver Liz danos una oración con el verbo morir en español mi pez murió ayer mi pez para hacerlo un poco más español bueno sí para mejor para no meternos en problemas así va a ponerse murió pero mi pez murió ayer y entonces nos hace falta información le pregunto al pleno digamos nos hace falta algún tipo de información aquí ya tenemos todo necesitamos saber más acerca del evento o lo podemos procesar a la perfección con la oración mi pez murió ayer sí sí efectivamente como dice Sofía esto lo podemos procesar no necesitamos más información entonces cuántos elementos tenemos ayer no vale porque nos está dando una indicación de tiempo recuerden si se acuerdan de sus clases de gramática así como de la prepa eso es un lo que llamamos complemento circunstancial y esos ahorita no nos importan lo voy a dejar pero en realidad no nos quedemos con él quitando ayer cuántos elementos más tenemos en la oración mi pez murió el sujeto y el verbo tenemos un sujeto y un verbo ya digamos ya dimos un paso más en nuestra teoría gramatical ya les pusimos hasta nombres pero bueno efectivamente esos son y además sabemos en español que esto es algo así como lo que llamamos sujeto porque qué pasa si en lugar de un pez son dos peces alguien me quiere dar la oración como mis dos peces murieron ayer murieron ayer y qué pasó qué diferencia digo además de la diferencia entre pez y peces que esa es la que estamos solicitando qué otra cosa cambió en la oración mis peces murieron ayer respecto mi pez murió ayer eran dos déjenme déjenme pongo de que se pluralizó exacto vean cómo también este elemento cuando es plural hace que el verbo murió cambie de singular a plural y entonces bueno después de mucho de estar propidiéndoles oraciones uno podría llegar a la conclusión de que estos verbos van a tener un solo elemento que es el que digamos sufre la acción en este caso además es muy claro el sufrimiento de la acción uno no a no ser que que le haga caso a los memes en realidad parece que uno no se quiere morir nunca y digo y hasta hasta están esos memes de que todo mundo se fue a vacunar a pesar de que era una generación bastante exclusiva entonces en realidad parece que nadie tiene esta voluntad simplemente pues sucede acontece que x persona o x elemento vivo sufre la muerte y entonces decimos una oración como esta podemos reconocer fíjense este tipo de comportamiento con otros verbos de esta clase que tenemos aquí voy a quitar pensar porque nos va a meter en problemas que otro verbo aquí solo es una cosa así como que pasa que no hay poca voluntad acontece nacer igual así como 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 los memes de morir también los que esos son más ciertos uno no pide venir al mundo a nacer pero acontece que uno nace y entonces pasa exactamente igual alguien me puede dar una oración con nacer cualquiera no importa que sea incluso absurdo vamos a ponernos chomskianos si nos interesa la sintaxis no lo que significa ayer nació mi sobrino ayer esperen ayer otra vez el mismo adverbio nació mi sobrino y ahora pensemos que son dos sobrinos también así que fueron gemelos como diríamos nacieron exacto ya 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 identificaron cuál es el proceso entonces ayer nacieron mis dos sobrinos y entonces ahora sí después de un montón de pedirles oraciones con verbos en español pensando que ustedes fueran así hablantes de esta lengua extraña que es el español chilango y alguien viene a hacerles una gramática a la lengua entonces justamente tendríamos que reconocer que hay un grupo de verbos en donde basta un participante un elemento que es obligatorio además del verbo claramente que va a tener la característica de concordar en número y persona con el verbo y entonces a ese elemento le llamaremos sujeto y diremos de estos verbos que solo requieren un elemento en donde no hay puede haber agentividad también por ejemplo concorrer ayer corrí ¿a alguien le hace falta información cuando digo ayer corrí? no creo que no digo puede ser uno más específico y en esto el verbo se comporta raro porque si podríamos decir los 100 metros planos y entonces bueno ese nos mete en problemas pero asumamos que esta lengua español chilango tiene un verbo especial para correr los 100 metros planos que no es correr entonces nos afamos ahorita ese problema y quedémonos con la idea de que efectivamente ayer corrí nos está diciendo todo lo que necesitamos ahora asumamos que más bien no sé nos vemos para trotar en las mañanas y entonces somos todos nosotros y entonces diríamos ayer corrí y otra vez estamos modificando la forma del verbo según el número de personas que participamos solo hay un elemento obligatorio y entonces justamente ese sería el grupo de verbos intransitivos en español va a tener este comportamiento constantemente y van a estar siempre con un solo elemento no requiere nada más toda la información que tengamos es completamente adicional ayer nacieron mis dos sobrinos en el hospital también en el hospital es innecesario solo lo estamos particularizando estamos especificando en dónde sucedió pero podríamos no decirlo y por lo menos en ejemplos de gramática no pasa nada es la información suficiente y necesaria pero regresemos a la lista de verbos que tenemos acá y pensemos en el verbo hacer ¿alguien me puede dar una oración con hacer? me puse a hacer la comida me puse ah ahí le voy a quitar el puse a hacer porque eso nos da otra información que nos puede causar bolas ahora voy a poner de nuevo el ayer ayer hice la comida perdón por la simplificación de la oración pero es lo que necesitamos ahorita ayer hice la comida entonces fíjense para hacerlo más obvio ayer yo hice la comida ¿cuántos elementos tenemos aquí para el verbo hacer? uno ¿cuál sería ese uno? yo yo ok tenemos un yo que se parece a los yo de acá bueno a los que estaban acá abajo el de yo corrí y entonces justamente de entrada tendríamos que decir ese es el sujeto ¿no? ¿por qué? porque tiene el mismo comportamiento si somos muchos ayer hicimos la comida pero bueno ¿qué tal que les digo nada más una oración? ayer hice ¿qué dirían ustedes ante eso? ¿qué hiciste? exacto ¿no? la respuesta la pregunta la pregunta que a todo mundo le saltaría es así pero bueno dime qué hiciste no es como de meme de los de Lupe ¿no? así bueno ya dinos ¿no? pues justamente este ya dinos es porque no les he dado toda la información que un verbo como hacer requiere y fíjense cómo David cuando plantea la oración del verbo hacer inmediatamente pensó que había algo que hacer y nos dijo que era la comida entonces esto claramente digamos en español le vamos a poner un asterisquito a una oración así esto significa no nos estás diciendo todo ¿no? danos más información nadie en español chilango dice nada más ayer hice o si lo va a decir cuando todos tenemos muy claro que se está hablando de algo en particular pero hay mucho contexto para que eso sea gramatical ¿no? así de ejemplo de gramática que son digamos como de laboratorio nos hace faltar ¿no? y fíjense incluso si yo no les quiero decir que a ver alguien imagínense ¿qué dirían si no nos lo quiere decir o si creen que ya lo sabemos? si estamos hablando de la tarea ya no la quieren repetir ayer la hice exacto ayer la hice y entonces fíjense cómo incluso cuando queremos eliminar información el español así nos gana y nos dice bueno pero pero como necesitamos saber de qué hablas pues por lo menos danos una indicación y a lo mejor yo que te estoy escuchando y poniendo atención puedo saber a qué te refieres con este la y claro entonces nos vemos así a las siete suponiendo que existiera el mundo normal nos vemos a las siete de la mañana y están así antes de llegar a clase se encuentran con alguien y dicen oye si hiciste la tarea de náhuatl no yo no la pude hacer y tú no si yo ayer si la hice fíjense cuántas veces decimos la para indicar que estamos hablando de esta cosa no podemos perderla porque el verbo lo requiere en realidad tenemos dos elementos y entonces justamente estos van a ser verbos transitivos en español ¿por qué? porque requieren forzosamente que nos indiquen que hay alguien que hace en este caso que va a ser este yo que se comporta exactamente igual que el sujeto ay ya se me fueron para abajo de estos ¿no? o sea si somos muchos el verbo el verbo va a ir en plural si estamos hablando de una persona que fue quien lo hizo el verbo va a ir en tercera persona etcétera etcétera o sea estos casos son exactamente igual a como eran una sola en un solo elemento eso da integridad en realidad al sujeto ¿no? es que en realidad eso es lo que nos ayuda a saber que en español hay una cosa que se llama sujeto lo demás es puro choro ¿no? eso de que es de que hace la acción etcétera ya es como 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 de dejémoslo dejémoslo en la prepa ¿no? la verdadera definición de sujeto es esta pero no nos meteremos y a la vez lo que nos interesa más es que siempre de los siempres necesitamos indicar qué es lo que en este caso hacemos la comida la tarea el que hacer lo que quieran ¿no? pero incluso cuando ya no estamos hablando de eso nos va así a obligar el español a decir que estamos hablando de eso puede ser con la puede ser con lo puede ser con eso con aquello o sea encontraremos de alguna manera pero irremediablemente la lengua ahí sí se nos impone ¿no? justo ayer no sé Polo decía una cosa como la lengua no es de los hablantes los hablantes son de la lengua ¿no? podemos discutir esa afirmación pero en realidad aquí sí es muy claro que los hablantes somos de la lengua porque nos gana la transitividad del verbo y justamente vamos a ponerlo ¿no? son los límites que nos permiten nuestra sintaxis en español y el náhuatl en este caso es exactamente igual ¿no? cuando tenemos un verbo bueno antes perdón ¿quedan claros lo que son los verbos intransitivos y los verbos intransitivos y transitivos en español? sí ya está mejor ok bueno igual si no seguimos buscando cómo explicar ¿no? tampoco tengan miedo si siguen sintiendo mareados bueno asumamos que sí ya quedó claro entonces en náhuatl vamos a tener exactamente el mismo la misma distinción entre verbos vamos a tener verbos que sólo van a requerir un elemento y vamos a tener verbos que sólo van que van a requerir forzosamente dos elementos y el náhuatl a diferencia del español creo que también había salido este comentario en alguna ocasión el náhuatl es una lengua mucho mejor portada que el español ¿no? en español esto lo tuvimos que medio inferir porque no aparece marcado en ningún lado ¿no? o sea hay que ver la oración para empezar a encontrar el comportamiento y entonces bueno si en el verbo aparece un elemento pero no aparece en más y entonces además aparece en una forma bien rara que es con un morfema ahí a final del verbo que significa un montón de cosas también tiempo también persona también si sí pasó si no pasó o sea de verdad que el español es una lengua rara ¿no? el náhuatl es en este sentido mucho más regular mucho más noble con sus hablantes digamos y entonces les va a decir siempre no pero dime ¿no? o sea estás hablando de un verbo de uno o de un verbo de dos y entonces uno en náhuatl no se puede como como hacer menso digamos y nada más decir ayer hice y no decir nada ni especificar efectivamente o querer como salir por la tangente y decir no 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 sé de qué me estás hablando el náhuatl forzosamente nos va a decir bueno dime ¿no? y entonces uno tendría que decir ni chiwa y ya digamos ahí el que me está escuchando tendrá que reconocer que esta que es específico de algo que ya le dije ¿no? y entonces eso ya es tarea de él ¿no? reconocer particularmente de qué estoy hablando cuando digo chiwa o ni chiwa ¿no? pero siempre de los siempres va a haber un elemento aquí y entonces estos estos verbos que van a tener siempre dos cosas son los que vamos a llamar verbos transitivos en náhuatl y esto esto además digo habrá algunas partes donde no pero en general son verbos muy parecidos en español de tal manera que si en español tenemos este comportamiento probablemente en náhuatl tengamos exactamente el mismo comportamiento ¿no? es como esta cosa si nos ponemos como muy cognitivistas y así medio medio a ratos quizás medio cósmicos ¿no? diríamos que eso es tan general en nuestra cognición que es que es general para todas las lenguas ¿no? y de la manera en que identificamos y etiquetamos ciertas acciones que nos interesan como especie pues van a tener estos comportamientos siempre ¿no? y entonces un verbo hacer va a ser siempre un verbo transitivo ¿no? y creo igual me estoy me estoy así como como volando un poco pero me parece que sí podría sostenerse una afirmación así en términos translingüísticos ¿no? cuando uno ya habla de lo translingüístico es porque de veras ya leyó 400 gramáticas ¿no? yo no tengo ese placer pero digamos que podríamos sostener que sí bueno entonces justamente un verbo náhuatl siempre va a indicarnos cuando es transitivo un elemento que va a indicar cuál es el objeto el náhuatl incluso si no queremos decir que es tendrá una forma para cancelar digamos ese espacio o sea para ya no hablar más de él y entonces ¿cómo es esa cancelación? pues bueno tenemos tla ¿no? ese tla siempre de los siempre nos va a decir aquí había una cosa de la cual no te estoy hablando ¿no? ahí ya es tu problema identificarlo pero igual te estoy diciendo que en el verbo aparece y entonces tenemos este tla para decirnos esto es un verbo transitivo en cambio los intransitivos por ejemplo pensemos en un verbo como como yahu ¿no? el verbo ir ahí se me fue ahí está o como nemi ¿no? el verbo vivir o como bueno vivir andar ¿no? tiene los dos significados o como yoli ¿no? el verbo también este es vivir más como decíamos como algo anímico ¿no? bueno todos estos verbos solo pueden tener un elemento ni yahu ni nemi ni yoli y claro si quisiéramos digamos si nosotros ahora fuéramos a campo con los hablantes del náhuatl del siglo XVI ¿no? supongamos que inventamos la máquina del tiempo lo cual sería para alguien que hace estudios de una lengua que ya no se habla como yo sería increíble poder hacerlo ¿no? obviamente no va a pasar pero imaginemos que sí y entonces uno va así al campo se encuentra así a Moctezuma y le pregunta si se puede decir Nick Yau y pues Moctezuma se va a enojar todavía más de lo que ya estaba recuerden que Soma ahí en Moctezuma es estar enojado perdón por tener que explicar mi chiste y nos va a decir que esto nadie lo dice ¿no? porque efectivamente esto es lo que en lingüística llamamos agramatical es decir violenta completamente las reglas de formación de una oración en esta lengua ¿por qué? porque un verbo como Yau solo requiere un elemento y entonces nunca en ningún texto en náhuatl vamos a encontrar una forma como Nick Yau porque uno va y nada más no tiene que ir a un lugar en específico ni ese lugar específico al que va es parte obligatoria de la información del verbo ir como no es parte obligatoria de la información de vivir donde vive uno ni de la información y sobre todo de este Yoli así que les digo es una cosa anímica pues ya me muevo tengo como Yolia en mi interior pues ya mi Yoli pues mucho menos necesita más información ¿no? dejen verla ay no además ya me dijeron que mi chiste fracasó todavía más porque se trabó justo en el momento en el que lo dije no decía que si van y le preguntan a Moctezuma si se dice Nick Yau en su lengua se va a enojar todavía más porque les va a decir que eso ni es náhuatl quién sabe qué sea ¿no? entonces eso ya todavía más triste ya no olvídense de eso entonces justamente es así como podemos saber la distinción en términos del texto entre un verbo transitivo y un verbo intransitivo en náhuatl claro la pregunta es si bueno yo no hablo náhuatl ¿cómo lo sé? porque en español fue muy fácil les dije yo hice y ustedes inmediatamente como hablantes nativos de español me dicen ¿qué hiciste? bueno pues justamente vamos a tener que ir al diccionario de nuevo para identificar ¿no? perdónme tantito bueno mientras abro el diccionario porque me acordé porque tengo el dropbox aquí abierto ¿han tenido problemas con el dropbox? ¿sí pudieron ver las lecturas? o ni las han visto recuerden que para el viernes tenemos lecturas ¿no? sí sin problema sí bueno ok recuerden el viernes vamos a comentar sobre los tetzawit tendríamos que empezar a ver un tetzawit hoy pero bueno esperemos que no nos tarde más esto de los verbos si no ahorita lo vamos a parar seguiremos con esto en las próximas clases nada más para que vaya quedando claro ¿no? entonces dejen les dejo de compartir el word y les voy a compartir el gdn y entonces ¿cómo saber? ¿no? porque en realidad el problema es si pues yo no hablo náhuatl ¿yo cómo voy a saber que este verbo es transitivo o este verbo o este verbo es intransitivo y entonces vamos al verbo cua ya saben lo ponen buscar les va a aparecer toda esta información y fíjense esta columna de la izquierda les está diciendo cómo aparece en realidad en el diccionario de Molina y bueno sobre todo en el de Molina o en estos que son los coloniales estos verbos un verbo como cua y fíjense que tiene aquí una indicación dice nik nik este dice nitla nik otra vez nitla nik etc ¿no? estos verbos nik nos está diciendo que requiere un ni de sujeto de primera persona o sea no es que requiera la primera persona requiere un grupo de estos prefijos que son prefijos de sujeto para indicar que es parte de su construcción y luego nos está diciendo con esta c que también requiere uno de los de objeto y entonces así es como sabemos de entrada que este es un verbo transitivo ¿por qué? porque tiene un sujeto ni y un que de objeto directo o de objeto llamemos de objeto en general incluso arenas en este otro de comer nos dice hay una forma en donde tenemos un ni de sujeto y un tla que es de estos objetos que no especificamos cuál es y entonces justamente también ahí nos está diciendo que incluso cuando no queremos decir qué estamos comiendo requerimos ese tla y este tla lo que nos indica recuerden es no les estoy contando de qué estoy hablando ¿no? entonces justamente así es como podríamos de primera observar que tenemos un verbo transitivo digamos cuando no lo reconocen en la lengua o porque no la conocen porque le estamos aprendiendo ¿no? no sé si esto queda claro aquí el ejemplo del diccionario sí fíjense entonces cómo va a ser la entrada bueno nada más para comprobar yo les he dicho que a mí el que más me gusta porque me parece que tiene mucho trabajo lexicográfico y mucho mucho corpus de por medio es el de Vimer que está en francés a los franceses les gustó mucho estudiar náhuatl Londres es francés Vimer es francés hay mucha gente allá haciendo trabajos así ¿no? y entonces bueno ya para comprobar que efectivamente esto es un verbo transitivo Vimer bueno aquí en la paleografía del GDN nos dice ah bueno hay un cua que es un bt eso es un verbo transitivo hay un cua que es un br eso es un verbo reflexivo y hay un cua que es un bim esto es una clasificación de lo ne que ahorita no nos importa mucho que es un verbo impersonal y entonces fíjense nos va además indicar ya así para salir de todas dudas como verbo transitivo con tla o uno de los objetos directos es comer algo ¿no? que quesos ahí sí perdón que esté en francés esa no es mi culpa ojalá sepan un poquito de francés sino ahí están los diccionarios es muy como el español no es tan complejo por lo menos para los significados más inmediatos ¿no? conté que esto es si hace referencia a un humano el objeto directo pues también es manger también comer pero como propiedades y cosas vivientes ¿no? y entonces eso es un significado particular de comer todavía como como transitivo y todavía y este es el que más en realidad vamos a encontrar de hecho yo esperaba que fuera ese que apareciera primero es morder ¿no? entonces por ejemplo si estamos hablando de un insecto diremos que si él me muerde a mí pues si él me come en realidad lo que está haciendo es como picarme ¿no? entonces ese sería otro uso del verbo quoi y bueno también comer a alguien ¿no? etcétera etcétera perdón por mi francés si mi inglés es distapalapa pues el francés también entonces imagínense y bueno tenemos como reflexivo devorar su propia substancia probablemente este se usa en ciertos contextos rituales ¿no? entonces estos son los tipos de significados que encontraremos con el verbo comer entonces digamos así es como podríamos distinguir estos verbos que son transitivos vean como por ejemplo el verbo yaú ya me falló el gdn yaú ahí está fíjense como el verbo yaú en esta parte de la izquierda solo aparece ni 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 yaú aquí este no yaú este es otro este está poseído de yaot yaot mi amigo y otra vez vamos a bímer ¿qué dice bímer de yaú? verbo veí eso es verbo intransitivo ir y luego un uso particular con tepan o sea ipan o una cosa así violar a alguien cometer adulterio con alguien ¿no? entonces fíjense todos los significados que puede tener el verbo yaú también según su sintaxis lo que nos interesa el de principio es este de verbo intransitivo ir e incluso este otro significado que yo la verdad no reconozco un texto donde aparezca hay que buscarlo en el Códice Florentino seguramente incluso sigue siendo intransitivo lo que requiere es un otro elemento una cosa locativa para generar ese otro significado ¿no? ese es un comportamiento de otro grupo de verbos que me parece que no tampoco están investigados del todo la verdad ahí sí perdón por hablar en primera persona bueno va a ser plural una compañera yo y habíamos hecho una ponencia sobre este tipo de verbos ¿no? pero bueno esa es otra cosa si quieren un día se las explicamos la invitamos y es que se las explicamos porque es una cosa medio rara del lado ¿no? pero bueno y eso sería un verbo transitivo estos hasta aquí ¿hay alguna duda? y fíjense si buscamos soma les decía este siempre va a ser reflexivo y entonces fíjense cómo a la izquierda aparece ni no tenemos ni de sujeto y el no que es la forma reflexiva de primera persona del singular ¿no? hay que si no se acuerdan ahí sí por favor repasen los los afijos reflexivos los de objeto y los de sujeto porque es lo que aquí está en juego básico para entender el tema ¿no? y entonces esto significa que siempre 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 va a tener dos elementos el verbo soma uno de la clase de los sujetos y otro de la clase de los reflexivos y entonces otra vez vámonos a Vimer ¿dónde quedó Vimer acá? soma soma ya se pasó no manchen que Vimer no tiene soma pues parece que no bueno tendría que decir algo así como verbo reflexivo enojarse molestarse con alguien una cosa así bueno en francés ¿no? no lo voy a intentar entonces algo así así es como podemos ir identificando nosotros que no somos hablantes nativos de esta lengua que cuál cuál tipo en particular de verbo tenemos enfrente y por lo tanto qué tipo de comportamiento va a tener si va a tener solo un ni es un verbo intransitivo si va a tener algo así como nino es de estos verbos que necesitan la forma reflexiva para hacer y si tiene niq o nitla son de los verbos transitivos y entonces va a requerir dos elementos ¿no? y en realidad eso es lo que nos está diciendo el diccionario que es una manera de decir lo que ya dijimos en español ¿no? si es un verbo intransitivo solo va a tener un sujeto si es un verbo transitivo va a tener forzosamente dos elementos un sujeto y un objeto directo y ahí está el ejemplo de yo hice eso eso no les está diciendo nada requieren más información ¿no? si es un verbo de los reflexivos pues en español tendremos se fíjense como soma enojarse también en español tiene ese se me enojo te enojas se enoja etc ¿no? y si decimos se le enoja ustedes me preguntarían ¿a quién? ¿no? porque entonces ahí tiene un comportamiento transitivo en náhuatl no hay un soma transitivo así ¿no? entonces bueno hasta aquí ¿vamos bien? ¿queda claro esto? sí ya quedó claro perfecto bueno es mejor que vaya quedando claro aunque nos tardemos tantito más vamos a dejar por ahora voy a subirles el texto este al grupo leanlo revísenlo igual les digo son apuntes más bien como que me gustaría proponerles para ver si funcionan como clasificación o no claro que quizás conforme avancemos más este semestre podamos ir regresando esas distribuciones a esas diferencias en tipos de palabras y a lo mejor ir identificando mucho mejor y con más criterios cómo clasificar las palabras del náhuatl ¿no? hablaremos de adjetivos les digo mi lectura particular y obviamente pues la que vamos a ver en esta clase porque está bajo el sesgo de mi propia gramática es que no hay adjetivos en náhuatl o hay un pequeño grupo de adjetivos y los demás son verbos en realidad ya hablaremos de ellos en unas cosas pues les mando eso revísenlo lo digo para pasar al tema de hoy y no irnos retrasando entonces de nuevo la pregunta general es con los verbos transitivos intransitivos los bitransitivos son un tipo de transitivos no nos preocupen sobre los verbos transitivos e intransitivos ¿queda ya todo claro? sí ok ok bueno entonces antes de que les proyecte el siguiente tema que además creo que no está abierto espérenme la pregunta también que es importante hacerles sobre todo ustedes que llevaron ya inglés obligatoriamente estos semestres anteriores ¿qué recuerdan de los verbos auxiliares? ¿para qué sirven los verbos auxiliares en inglés? en español si también el concepto de verbo auxiliar en español les dice algo también está bien pensarlo en español la pregunta es ¿con qué se come? ¿de qué se trata un verbo auxiliar? ¿alguien? son como verbos que se combinan con otros ¿no? y y se dan como no sé ciertas oraciones ¿no? de alguna forma pero siempre se necesitan como otro verbo ¿no? para como dar como el significado completo de la oración creo que pueden ser como interrogativas ¿no? creo que es también es el es el es el verbo a ver Sebastián en español o en inglés nos puedes dar un ejemplo no importa de cuál verbo auxiliar si quieres con el estar en español por ejemplo ¿no? a ver muy bien Sebastián ese es un buen ejemplo lo voy a voy a proyectar el el texto nomás para usarlo como pizarrón ¿no? antes de ver el tema entonces dice Sebastián como ejemplo de un verbo auxiliar he was learning náhuatl en inglés me varía en mayúscula ¿verdad? he was learning náhuatl y entonces todos que ya además insisto ya les hicieron pasar forzosamente por inglés ¿qué nos está diciendo o qué podemos decir de este was learning ¿no? ¿qué significa? es más si quieren cambiémosle perdón por modificar la oración Sebastián si le cambiamos he is learning náhuatl primero ¿cómo lo traducen al español? él está estudiando náhuatl él está estudiando o aprendiendo náhuatl exacto fíjense cómo en español de nuevo salieron dos verbos él está estudiando náhuatl ¿y qué nos están diciendo estas formas particulares en inglés o en español? en realidad el significado en las dos lenguas es el mismo porque pues es son lenguas indoeuropeas se comportan igual que es una acción continua que no ha acabado exacto ¿no? nos está indicando una característica del evento nos está diciendo con dos verbos un tipo especial de acción es decir hay una oposición sobre todo en español en inglés quizás no tanto entre la forma él estudia náhuatl y él está estudiando náhuatl si les digo algo así en español él estudia náhuatl pues es una acción probablemente que se repite que no ha acabado pero que tampoco está sucediendo en ese momento no puede ser como él estudia náhuatl pero hace hace cinco años que no lee nada de náhuatl y igual igual es verdad él sigue él estudia náhuatl y a lo mejor lo retoma en ese momento no está pasando pero pero podrá volver a acontecer en cambio si les digo él está estudiando náhuatl es algo que a lo mejor como decía Max si es algo que está en proceso obviamente porque sabemos lo que es estudiar no es un momento particular aunque podría ser que ahorita ahorita entraran no sé algún familiar suyo y les dijera ¿qué haces? estoy estudiando náhuatl ah eso sí es este momento particular ¿no? ese sí está hablando de un proceso que no ha acabado y que está sucediendo en ese momento sea ese momento particular o sea ese momento como ampliado ¿no? como durante este semestre estuve estudiando náhuatl una cosa así y esa es una oposición que encontramos justo a través de estas formas digamos con verbos auxiliares y entonces lo que es importante también reconocer veamos por ejemplo otro en español él va a comer fíjense otra vez en inglés este es el going to ¿no? o sea son otra vez los mismos verbos con los mismos significados y entonces ¿qué nos está diciendo esto? que hay una proyección a futuro en donde va a suceder la acción de comer en realidad este es nuestro futuro en español ¿no? esto de comeré y eso eso ya significa otra cosa nosotros hispanoparlantes más de español chilango esto significa futuro y entonces fíjense cómo es un verbo el que está ahora indicando el valor de futuro en este caso el verbo ir ¿no? y tenemos una construcción particular pero también requerimos dos verbos uno que indica el tiempo va a y otro que indica lo que va a pasar comer ¿no? tan tan esto pasa si hay una una alumna en letras hispánicas que está haciendo su tesis conmigo que está estudiando formas de twitter como él va a comer ¿no? tan esto ha perdido sentido de localización que podríamos ver en él va a la tienda que incluso la preposición a a veces ya no aparece ¿no? y entonces justo esto esto es lo que llamamos un verbo auxiliar un verbo que nos va a indicar una característica particular del evento y que va a requerir de otro verbo para en realidad terminar de decirnos la información ¿no? si yo solo les digo el va estamos regresando a los verbos intransitivos y eso es puro desplazamiento aquí esto ya no es desplazamiento nos está indicando una particularidad de la acción ¿no? esto queda claro si se entiende en general que es un verbo auxiliar en español y en inglés o en alguna de las dos lenguas ok dice Sofía que sí Max ya subió la manita bueno que sea por ahora ah bueno Sebastián también ya son tres contra diecisiete siguen siendo minoría pero van a ser representativos ¿no? bueno entonces el náhuatl así como el español así como el inglés también tiene estas cosas que son verbos auxiliares en realidad los llamamos verbos auxiliares porque nos gana la tradición gramatical ¿no? ¿qué es esto de la tradición gramatical? pues que les hemos llamado así durante mucho tiempo quien los estudió por primera vez los estudió claramente desde la idea del español o de alguna lengua indoeuropea y entonces ya se quedaron con el término de verbos verbos auxiliares la verdad es que podríamos llamarles de muchas otras formas en náhuatl pero no nos vamos a meter en esas honduras para no complicarnos más la lengua ¿no? entonces llamemos de verbos auxiliares y el náhuatl va a tener una forma bien particular de hacer este tipo de significados con verbos auxiliares y justamente vamos a empezar a verlos ahora hay un montón en realidad de verbos auxiliares pero quizás el grupo más ¿cómo llamarlo? el que más va a aparecer en los documentos es un grupo de verbos que vamos a llamar posicionales en realidad estos posicionales lo decía hace ratito es un grupo de verbos que van en conjunto con el verbo estar entonces hay que recordar el verbo estar en náhuatl es el verbo caj y este verbo caj nos ayuda a en una forma neutral decir que una cosa está en un lugar ¿no? esta botella de agua está aquí en la mesa ¿no? y ya no estoy diciendo nada de la mesa de la forma de la botella simplemente está puedo ser más específico en español esta especificidad suena un poco sosa pero podría decir esta botella está de pie en la mesa ¿no? digo igual habría que asumir que entonces la botella tiene un pie y entonces está parada en realidad creo que diríamos está parada una cosa así ¿no? y entonces estamos especificando una manera de esta botella respecto al lugar donde se está localizando ¿no? estos son los verbos ya habíamos hablado de ellos el semestre pasado son los verbos que vamos a repasar ahora y que vamos a ver cómo funcionan como auxiliados ¿no? entonces bueno decíamos si quiero nada más decir de mí que estoy en México podría decir mexiconica ¿no? estoy en México y simplemente pues estoy asumiendo que estoy contenido dentro de un espacio que se llama México que va a funcionar como fondo ¿no? hay que recordar nos tomábamos también el semestre pasado estos términos de fondo que es donde se localiza un elemento y figura que es lo que se está localizando entonces decíamos bueno antes ¿esta idea general de localización de figura y fondo les hace sentido a todos o hay necesidad de intentar especificar más en ello? ¿no? ¿todos bien? ok todos bueno entonces estos verbos el otro grupo de verbos que vamos a ver ahora nos dicen además de identificar de localizar una figura en un fondo nos dicen esa figura cómo se encuentra en ese fondo es decir en realidad los tres significados que vamos a ver ahora es si está colgada si está de pie o si está acostado ¿no? estar acostado generalmente es para cosas humanas pero no solo entonces justamente vamos a ver estos tres verbos que son pilcac que es estar colgado onoc que es estar acostado e icac que es estar de pie fíjense nada más porque les he dicho varias veces que el pili ese de noble y de niño probablemente significaba colguijo ¿no? y lo vimos en el epil que es el colguijo de la lengua está en cuitlapili que es el colguijo de la espalda que es la cola aparece en realidad la metáfora y los neohablantes contemporáneos asumen esa metáfora la metáfora de los niños de la mano en realidad parece ser que habría que para dedo ¿no? mapili ya lo habíamos visto es el dedo y entonces actualmente los hablantes reconocen más bien ese pili como niño y entonces dicen ah bueno son los niños de la mano pero en realidad ya o sea si somos etimologizantes que los hablantes no tienen por qué saber etimologías para hablar eso ya es una exquisitez de la academia pero bueno y si hacemos etimologías en realidad habría que asumir que no es que son los colguijos digo que no son los niños son los colguijos de la mano y claro si ven la mano así pues claro los dedos están colgando ¿no? entonces claramente este pil está relacionado con cosas que cuelgan y lo vemos de nuevo en pilca que es estar colgado ¿no? entonces otro argumento más para recordar que ese pili y esos niños pues eran niños que colgaban y seguramente por eso eran pili ¿no? tenemos el verbo onok el verbo onok en realidad el verbo estar acostado si somos otra vez muy etimologizantes ahí espérame veremos que el verbo que es estar acostado que es esta o se sumaría a esos grupos de verbos en o que decíamos son muy poquitos ¿no? le vemos al lado de temo pano ahora le sumamos o estar acostado sin embargo cuando lo encontremos en un digamos en una forma general de la lengua ahora vamos a esa pregunta este si si vemos más bien si vamos a encontrar del verbo estar acostado así como solito vamos a encontrar siempre la forma onok la forma onok tiene este on además de este este on recuerden es una cosa así como hacia allá ¿no? por lo menos en este náhuatl después en varias variantes del náhuatl ha entrado dentro del juego de formas sonoríficas y por alguna razón en el grupo de verbos de estar también aparece no hemos visto el verbo haber pero es onka ¿no? entonces también tiene este on y como que puede ser por un lado para darle más cuerpo fónico a la palabra es decir para que no sea solo una vocal que igual el náhuatl no tiene problemas con que un verbo sea una vocal ya tenemos el verbo y pero se ve que sí le gusta al náhuatl hacerlos más grandes ¿no? también tenemos atli y tenemos tlai entonces o sea para beber agua y para beber en general tlai ¿no? entonces digamos que también aquí parece que el on está por un lado haciendo más grande la palabra pero vamos vemos que ese on de hacia allá también aparece con estos verbos como de existencia de localización con ciertos significados particulares ¿no? y entonces justamente este on por un lado va a jugar como el verbo estar acostado en general nada más para regresar a lo que pregunta Sofía si yo yo querría encontrar una lectura medio como de crítica a las clases sociales en el término de que colguijo es alguien que cuelga de la sociedad o algo así por eso son los Pili perdón se trabó justo me acaba de salir que mi conexión es inestable ¿sí se trabó? bueno entonces regresaré sí, sí, sí se trabó regresaré a todo lo de Pili ¿no? pregunta preguntan en el chat ¿qué implicación puede tener el hecho de relacionar Pili colguijo con Pili noble ¿no? y si hay alguna no sé decía a mí me encantaría como nomás por forzarlo por hacerme digamos anahuaca y anarquista que haya ahí una relación entre la crítica a que los nobles son una especie de colguijo de la sociedad o algo así pero no la verdad yo creo que tiene que ver con el hecho que está en el medio que es niño ¿no? entonces lo que pasa es que a los niños por un lado se les habla con mucha con mucha benevolencia con mucho amor etcétera y es el mismo tipo de discurso que hay contra este sector es decir hay mucho mucho mucha reverencia pero además son los hijos de los nobles ¿no? son como el noble que está no son no son los grandes nobles gobernantes sino que son un grupo intermedio más pequeño en términos jerárquicos que a lo mejor viene de ahí la metáfora son los niños de los nobles ¿no? entonces no es que en realidad haya este colguijo sino es Pili ya entendido como niño Pili colguijo oh no dice Liz que se está trabando voy a quitar mi video para acabar bueno ¿me escuchan mejor ahora? ok bueno entonces decía este Pili Pili noble en realidad yo creo que tiene que ver con Pili niño más que con Pili colguijo ¿no? son los Pili los pequeños nobles los nobles más pequeños entre el grupo de Tlactoque y vamos a encontrar si se avientan un clavado a las historias del 16 escritas en náhuatl van a ver que hay un montón de diferentes términos para términos de nobles ¿no? están no sé los 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 yautequiwa ¿no? que son los nobles de la guerra también están los chichimecateutli los señores chichimeca están los los propios Tlactoque ¿no? que que son un tipo específico no había Tlactoque no había Tlactoani sino había también una tradición una descendencia tolteca ¿no? es decir a los propios mexicas una cosa que les cuesta mucho trabajo cuando llegan al centro de México es tener Tlactoani y tienen que ir a pedirlo de un hijo de tradición de tradición tolteca también emparentado con la con los propios sangre mexica ¿no? que es Acamapichtli que es el primer Tlactoani mexica y que de hecho también era hijo del señor de Colhuacan o estaba emparentado con el señor de Colhuacan ¿no? todos los Colhuacan todos los nombres o los lugares que se llaman Colhuacan tienen tradición tolteca ¿no? esa es otra característica de los colhuacanes es decir una traducción de Colhuacan es el lugar de los que tienen abuelos ¿no? de hecho seguramente está emparentado con eso y también con el hecho de estar encorvado Coli también es abuelo y también es encorvado entonces ahí se mezcla la representación ya leeremos sobre eso de hecho más adelante de ese mes pero en realidad yo creo que tiene que ver con ese tipo de Pili de Pili niño y no Pili colguijo pero insisto sí estaría bueno como para una ficción cyberpunk mexica como la pirámide del Zócalo como hacer esa relación ¿no? más bien eso les toca a ustedes ingeniárselos pero bueno entonces tenemos el Pilca que estar colgado el Ono que estar acostado y el Icac estar de pie ¿no? Icac esta raíz Ic conglotal no aparece en ningún otro lado más que en este verbo ¿no? ahí sí no podemos cortar más y yo no ahí sí perdón yo no conozco la etimología igual se las traigo la próxima pero bueno ¿cómo funcionan estos verbos ya en una oración? entonces tenemos Ok Onok Kej Impipiltin los nobles fíjense aquí la traducción se me fue luego luego por nobles todavía están acostados ¿no? y entonces todavía es este Ok y vemos este verbo Onok que fíjense cómo hace el plural con Kej de hecho estos tres verbos van a ser el plural con Kej los tres ahorita voy a decir por qué lo hace podemos decir algo así como Tiyanquisco Nikak estoy de pie en el mercado fíjense cómo pues bueno para que termine bien la localización necesitamos este lugar ¿no? el Tiyanquisco sí de aquí viene la palabra Tianguis o podemos decir Nikan Pilkak y Tilmakti aquí está colgada la tilma el zarap o lo que sea como quieran traducirlo y otra vez vean cómo el verbo pues sí está muy claramente especificando cómo está él la cosa que está colgada decíamos también también este tema de la localización es un tema que estamos desarrollando con otras compañeras nos interesa mucho y justo una de las cosas que se utilizan para para hacer campo y preguntar este tipo de oraciones son imágenes ¿no? y entonces bueno pues uno va con su imagen se llama Boupet el estímulo y entonces pues ya una vez que uno ha encontrado con quién trabajar que quiera también como prestar parte de su tiempo para ayudarnos con nuestra investigación pues ya le enseña a uno las imágenes y entonces le preguntan ¿aquí cómo dirías? ¿aquí cómo dirías? ¿no? entonces nosotros no tenemos por desgracia esos estímulos para el siglo XVI porque otra vez a no ser que se invente la máquina del tiempo va a estar difícil pero justamente al rato van a ver en el primer Tetzawil que vamos a ver una especie de imágenes coloniales que nos pueden ayudar a ver estos usos de verbos ya como formas más que verbos completos como verbos auxiliares que es a lo que tenemos que llegar ahorita un poco corriendo pero bueno hasta aquí ¿vamos bien con los verbos ONOC ICAC y PILCAC sí ok bueno entonces nada más unas características más bien morfológicas de estos verbos tenemos que no va a haber presente de estos verbos sino que va a haber simplemente digo el presente y el pasado están relacionados es decir todas acaban con esta C fíjense PILCAC y ONOC y esta C en realidad es un morfema ya lo vimos es el mismo de pasado y ya decíamos bueno ese morfema de pasado en realidad significa algo así como la acción ya acabó y hay un estado que resultó de esa acción y entonces justamente estos verbos pues la localización se ve que es una forma de un estado de una acción que ya acabó entonces habría un verbo colgar un verbo un verbo parar y un verbo acostar que no son estos verbos ya no reconocemos pero quedaron en su forma de pasado en como 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 verbos generales y entonces tanto perdón estas formas con C se van a emplear tanto para el presente como para el pasado imperfecto es este de comía ta 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 vamos a encontrar en casos muy particulares con ya pero no es tan común en realidad lo más común es que haya nada más esa C para las formas de pasado es decir para tanto pasado general como el plus perfecto que va a ser algo que vamos a ver este semestre van a tener este K entonces para hablar en pasado de algo que se colgó diremos Pilcaca para hablar de algo en pasado que se acostó diremos Onoka y para decir de algo en pasado que estaba de pie diremos I Caca este K que está aquí yo estoy haciendo ademanes además y se me olvida que no me están viendo este K de aquí es el el plus cuan perfecto lo veremos en su momento vayan acordándose que estos tres verbos por lo menos hacen el pasado con este K y entonces ahí se comportan de alguna forma particular para el resto de formas en realidad ya es decir del futuro el condicional que todavía no vemos las formas de imperativo y así se comportan como el resto de verbos y entonces van a perder todos la C final que insisto significa pasado y van a agregar el morfema que le corresponde entonces por ejemplo si queremos hablar de algo que estará colgado diremos Pilcas si queremos hablar de algo que estará acostado diremos Onos y si queremos hablar de algo que estará de pie diremos I Caca en esto insisto se comportan exactamente igual como el resto de verbos de la lengua y entonces en realidad hasta aquí es el tema de estos verbos es aprenderse que hay tres verbos especiales para hablar de posición y lo que nos interesa llegar es a esta parte de la formación de verbos auxiliares que en realidad vamos a llamar verbos complejos entonces hasta aquí vamos todos bien sí ok entonces el verbo Onok el verbo I Cac y el verbo Caj el de estar el que ya conocíamos pueden servir como verbos auxiliares insisto no son los únicos verbos auxiliares de la lengua son los primeros que vamos a ver que es la de la distinción ¿no? para formar verbos auxiliares en náhuatl es un poco distinto a como va a ser en español vamos a encontrar una fórmula general que podemos llamar verbo auxiliado más verbo auxiliar voy a regresar a la parte de arriba ah no olvídenlo ya no están ahí escritos entonces regresaré aquí perdón si eso también tanto subir y bajar de Word es problemático pero pensemos en español primero tenemos el verbo otra vez Juan va a comer en esta construcción les pregunto a ustedes si tuvieran que decir que hay un que hay un auxiliado y un auxiliar ¿cuál sería cuál? en español comer sería auxiliar y va perdón va es el auxiliar y comer el auxiliado exactamente como dice así es tendríamos que hablar de la auxiliar es va aquí con todo y la que ya no significa nada y el auxiliado es comer en español eso lo sabemos porque el auxiliado pues va en una forma de estas que en clases de gramática llamaríamos forma no finita del verbo y el auxiliar es el que está conjugado es donde va a aparecer la persona el número etcétera ese sería nuestro criterio para reconocer en español a un verbo auxiliar de un verbo auxiliado además lo que es muy importante es reconocer que el auxiliado es el que pone el significado a toda la construcción es decir Juan va a comer no significa va a sino que significa que sucederá la acción de comer a futuro de tal manera que en realidad si queremos decir otra cosa como Juan va a nadar fíjense como esto no cambia lo que cambia es el verbo porque este es el que nos está dando la información y en realidad ustedes hispanoparlantes espero que reconozcan y si no ya nuestras gramáticas son completamente distintas que Juan va a comer es una acción completamente distinta a Juan va a nadar a pesar de que va a sea exactamente igual ¿no? entonces justamente este verbo el auxiliado es el que nos va a especificar de qué acción estamos hablando mientras que el auxiliar pues nos va a dar una especificación rara lo más ahí de en este caso de tiempo ¿no? pueden ser otras cosas no nos importa el español en realidad nos está ayudando nada más para que no sea más cauda entonces la idea de auxiliar y auxiliado en español queda claro ok entonces en náhuac vamos a tener la fórmula general déjenla modifico la que está ahí en el apunte esta es mejor vamos a tener la fórmula general del verbo auxiliado a la izquierda y el verbo auxiliar a la derecha entre ambos elementos mejor les quito el paréntesis porque el paréntesis puede significar otra cosa va a haber un elemento al que vamos a llamar ligadura y entonces ¿qué es lo que es interesante? en náhuac a diferencia del español donde podemos reconocer va a como un verbo distinto o una palabra distinta incluso y comer como una segunda palabra distinta en náhuac vamos a tener que estos verbos van a formar una sola palabra verbal es decir una palabra grandota aquí es donde vamos a empezar con las palabras grandotas del náhuac pero todavía no es el chorizo que además era de chorizo sino este es o el del metro ¿no? el tepo no sé qué sino que estas son verbos ¿no? y entonces lo primero que hay que identificar es que vamos a tener un elemento que los va a unir y ahorita voy a hablar y entonces ahora sí bajo ¿cómo se va a construir esta fórmula general de auxiliado más ligadura más auxiliar bajo el siguiente esquema? el verbo principal es decir el auxiliado mejor le pongo aquí auxiliado para no meter más problema va a ir en la base 2 del verbo recuerden la base 2 es la base de pasado va a perder consonantes digo perdón vocales va a agregar un saltillo depende de la clase de verbo que sea ahora no vamos a regresar a estudiar la base 2 pero podemos regresar el viernes a repasar la base 2 para que no haya problema ¿no? por ahora reconozcamos que el verbo cochi que es el verbo dormir hace la base 2 como cochi es decir recuerden hay un grupo de verbos que acaban en vocal que van a perder la vocal final y van a quedar con una consonante es más habíamos hablado en su momento que la generalidad de la base 2 es que acaba en consonante ¿no? en este caso se cumple muy bien entonces una vez que tenemos la base 2 del verbo que queremos que esté auxiliado en este caso cochi vamos a reconocer que va a aparecer un elemento ti este elemento ti es la ligadura ¿por qué se llama ligadura? pues hasta ahora y probablemente nunca lo lograremos no hemos reconocido un significado a este elemento es decir no sabemos si ese ti indica una cosa como como tiempo como aspecto como número como no sé esos morfemas y esas clases que nos gustan mucho los lingüistas esta parece que no aporta ninguna de ellas y que lo único que permite eso sí es unir ambos verbos entonces como permite unir ambos verbos es que le llamamos ligadura y entonces justamente la vamos a glosar como tal como ligadura ¿no? sí aquí está la glosaremos lig en el momento en que hagamos nuestros cortes morfológicos y nuestras gloses entonces ¿qué pasa con el verbo coch? para que pueda tener un verbo auxiliar pues tendrá que tener la forma cochti fíjense que aquí está la base 2 del verbo y la ligadura ¿no? otra vez una vez que está este elemento esto sí puede tener un verbo auxiliar hasta aquí el procedimiento ¿va quedando claro? ok y bueno obviamente después de la ligadura lo que viene será nuestro verbo auxiliar y al final del verbo auxiliar reconoceremos lo que siempre va al final de las palabras verbales que es el tiempo de todo el evento es decir si va a futuro ahí será el verbo auxiliar el que marca el futuro y el plural ¿no? ya saben los plurales también van hasta el final de todas las palabras de todos los verbos y entonces también aquí va a ir después de todo el complejo verbal uno de esos verbos auxiliares el más común de todos ahorita lo vamos a ver es el verbo el verbo estar y entonces si quiero decir yo estoy durmiendo justo con ese significado como en español mire fíjense cómo tenemos bueno el sujeto ni y fíjense que aquí lo puse mal coch me se me fue un h de más ni coch ahí está ni coch tica y entonces tenemos coch que es el verbo dormir la ligadura ti y el verbo ca si quiero decir que somos muchos les decía que se va a marcar al final de la palabra y además resulta que el verbo ca tiene una forma particular para el plural si se acuerdan es kate ya habíamos dicho esta glotal de acá es esta t y esta e hemos reconocido que es plural en muchos otros lugares bueno ahorita no importa eso importa recordar que kate es la forma plural de k y entonces si somos nosotros diríamos ni coch ticate es decir nosotros dormir ligadura estamos estamos durmiendo y esto otra vez nos permite por ejemplo hacer una forma en plural como ni cochtilles este ni cochtilles hay que recordar que la forma para futuro del verbo ca es ye y entonces todavía a ese ye le vamos a poner la zeta de futuro que esa va a estar en todos lados y entonces ni cochtilles es estaré durmiendo independientemente bueno no antes esto estos ejemplos de acá que intentan ejemplificar este procedimiento ¿están quedando claros? ¿nadie se siente mareado en este momento? dice Sebastián que más o menos y Mateo dijo lo mismo quien quien quiera bueno y Liz dice que todo bien pero bueno con los que se sienten mareados Mateo ¿dónde te perdiste tú un poquito? o donde te hayas perdido los que te hayas perdido no o sea si iba todo bien todo chido pero solamente quería ver si podría repetir lo último que dijo para poder aterrizarlo más ok empezaré desde el procedimiento general muy rápido decíamos el verbo principal va en base dos o el verbo auxiliado va en base dos entonces de coche hacemos coche eso lo que hay que repasar ahí es cómo se hacen las bases dos lo repasaremos la próxima clase pero está en sus apuntes del semestre pasado los que subimos los que subían ahí el dropbox los que están en el facebook repárselos también para que no haya problema y vayamos rápido a la próxima clase entonces una vez sobre la base dos vamos a agregar este ti este ti es una ligadura que no tiene significado no nos va a preocupar más lo requerimos solo para juntar dos verbos en realidad lo que estamos haciendo en náhuatl a diferencia del español perdón o del inglés o del alemán o en general de las lenguas indoeuropeas es agarrar un verbo y pegarlo con otro en español no hacemos eso en náhuatl es así como funciona y requerimos un elemento que pegue este ti es el resistol de los verbos digamos y entonces o el cola loca o lo que quieran y entonces una vez que tenemos ese ti ya le podemos juntar el otro verbo y entonces el otro verbo que es el auxiliar va a aparecer después de la ligadura a la derecha por eso esta 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 fórmula auxiliado ligadura más auxiliar y ese verbo va a recibir las marcas de persona cuando es plural y sobre todo las de tiempo y tiempo llamemos de tiempo es decir lo que debemos recordar es que en náhuatl después del verbo y con todo lo que tiene este verbo es decir afijos de sujeto de objeto etcétera siempre va a venir inmediatamente después el tiempo y luego y luego inmediatamente después la persona esto obvio cuando es plural y bueno si nos ponemos muy exquisitos también cuando es singular pero es un cero y no somos fans de los ceros en este momento entonces no pongamos de cero todo pero si lo podemos reconocer que tiene esta estructura el verbo y entonces justamente cuando tenemos un verbo auxiliar y auxiliado digamos que aquí tenemos toda la otra información va a formar un solo complejo verbal el perdón el verbo que se ha creado esto es un nuevo verbo en realidad que significa estar durmiendo y entonces todavía a ese estar durmiendo hay que ponerle la información de tiempo y persona en este caso a lo mejor el ejemplo no es el más adecuado y ahora me estoy lamentando de haberlo puesto tiene la particularidad de que además el verbo que está aquí es distinto en los tiempos decíamos que su forma de futuro es eso es algo que también ya vimos el semestre pasado si no se acuerdan igual lo repasamos con más calma la próxima clase pero está en los apuntes y entonces este verbo de hecho lo decíamos la clase el martes pasado es irregular justo por ese fenómeno porque cambia su forma para el futuro de kah a yes bueno entonces justamente kochtika todavía puede recibir información de tiempo y persona cambiemos la de persona aquí en tiempo ahorita no nos importa pero la persona sí puede cambiar y entonces el verbo kah marca la persona plural con te y entonces tenemos que la persona es kochtikate y eso es él está durmiendo entonces justamente ellos están durmiendo y entonces justamente eso es lo que está pasando acá quizás sería más evidente con la forma ti kochtiyeske qué significaría ti kochtiyeske vamos a dormir más bien estamos durmiendo recuerden que ya este lleno es y ese problema ya se confunde con ya ya es para ya de futuro de ir y lo veremos porque también es auxiliar y es para futuro de estar entonces sí la confusión es a todos siempre nos sale más más que iré a dormir es estaremos perdón que iremos a dormir es estaremos durmiendo y entonces fíjense quiénes son los que son plural este que los que están o los que duermen digamos o o lo que están durmiendo la pregunta fue un poco rara sí en realidad lo que pasa es que otra vez aquí se ha formado un solo verbo y entonces bajo la idea de que aquí se ha formado un solo verbo va a tener el mismo comportamiento que decíamos aquí entonces al final del verbo del complejo verbal va a venir el tiempo y la persona ahora vemos si con los otros verbos auxiliares esto va quedando un poco más claro y entonces justamente otra cosa que es importante decir es que los verbos auxiliados pueden ser transitivos o intransitivos esto que repasábamos apenas ahora y si es transitivo eso no le importa al verbo auxiliar ¿no? eso es una cosa del verbo auxiliado de tal manera que uno puede decir y eso es estoy haciendo las tortillas si segmentamos este verbo tenemos ni de sujeto que es el que hace que de objeto que es el objeto de hacer no de estar claramente y el verbo chiwa que recuerden en su forma de base 2 es chiú ¿no? también pierde una vocal la a y queda una consonante al final la guá que recuerden escribimos así cuando está al final y entonces ni chiú ti ca intlashkali este intlashkali es esta k de acá que le pertenece insisto a ser el verbo kaj aquí no le interesa es impermeable digamos así este verbo es transitivo o intransitivo este igual va a aparecer solo para indicarnos que la acción está sucediendo en ese momento en el que se habla y entonces justamente ese va a ser el valor que va a tener kaj como verbo auxiliar hasta aquí digo eliminando un poquito esta explicación pensando que a lo mejor queda clara avanzando esto en mi chujica si queda claro ok entonces veamos rápidamente repasemos estos verbos muy rápido y los veremos de nuevo el viernes entonces justamente los verbos que acabamos de ver los posicionales funcionan como verbos auxiliares el primero es kaj que ya vimos justo en todos los ejemplos de ahorita y que justamente indica un evento que está sucediendo y que no ha finalizado exactamente igual que el estar comiendo el español es exactamente el mismo significado y entonces por ejemplo una oración como no estaremos recordando nada es una proyección a futuro igual es una oración demasiado elaborada ahorita para el ejemplo pero quedémonos con estos por ejemplo más bien en presente yo estoy haciendo en este preciso momento las 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 tortillas o bien fíjense como es un verbo transitivo aquí no hay nada es un verbo transitivo y aquí si tenemos la c de objeto directo justamente son las dos diferencias que le corresponden no al sino al coche eso es lo que es importante que ahorita vayamos reconociendo y entonces bueno caj va a significar estar haciendo una acción en ese momento obviamente la proyección a futuro es el momento en el que estaremos haciendo tal cosa y probablemente hablemos de una segunda cosa el verbo onok como auxiliar solo va a parecer ok aquí les decía justamente que ok o no podíamos cortar ese on que en realidad la raíz es o y justamente en auxiliar se ve que solo la raíz es o y bueno requiere esta k ahí ya como muy sistemáticamente bueno esta c y entonces va a tener la forma toc y este toc es súper problemático este es el segundo verbo auxiliar más general y de hecho las variantes del náhuatl orientales o sea así el náhuatl de la huasteca el náhuatl de no sé ya no se habla tanto pero el náhuatl de tabasco esa zona el pipil todas esas variedades tienen toc para casi todo en vez de tica para que serían las variedades centrales la nuestra como es una variedad central pues va a tener más tica pero bueno este toc insisto es bastante complicado y nosotros lo vamos a encontrar usualmente en verbos en náhuatl como este estar dormido no fíjense cochtoc en chanej el habitante está durmiendo acostado y este va a ser bueno chanej es habitante es una forma de posesión que veremos también este semestre lo que nos interesa es la base 2 del verbo dormir otra vez cocht la ligadura que perdió la i porque este verbo empieza con vocal y entonces tenemos la forma toc toc puede significar dos cosas distintas estar acostado mientras sucede la acción o que la acción ya ha acabado y que entonces el evento dio como resultado un nuevo estado de cosas eso que acabo de decir es así como imagínense que pues sí con romper es muy claro imagínense que se cae una taza y se rompe y entonces estar roto ya es resultado del evento de estarse rompiendo de caerse de caer al suelo y de terminar completamente hecho pedazos ¿no? ese ya es el resultado de una serie de eventos a eso le podemos llamar resultativo si queremos ser muy exquisitos si no le queremos llamar de ninguna manera igual no importa lo que importa es como que vayamos cachando su significado y entonces fíjense podemos encontrar formas como tlapán talking comit este tlapáni es romperse aquí está en la base dos perdió una vocal y viene la ligadura t y lo que no tenemos es la i recuerden que la ligadura completa es ti porque esto empieza con vocal y entonces tenemos la forma tlapántoc esto significa que ya acabó de romperse o sea incluso podríamos generar una traducción como la olla ya se rota o una cosa así igual esta es una traducción bastante digo nadie nadie en su sano juicio en español usa el verbo yacer ese es el problema con esa traducción pero igual si lo entienden lo que importa es que lo entiendan entonces tlapántoc incómit la olla ya se o está rota y finalmente el verbo icac este verbo es rarísimo como auxiliar casi no aparece en realidad lo veremos justo en la lectura que quiero a la que pasemos en donde está pero es una cosa rara 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 y entonces este su significado si es muy literal estar haciendo algo de pie ¿qué es lo que se está haciendo? pues el verbo que está acá y entonces por ejemplo tendremos y fíjense aquí la traducción se me fue a niños y yo mismo soy regular si estoy hablando de niños o de nobles los niños están cantando de pie y entonces el verbo cuica es lo que se está haciendo bueno perdón aquí es estaban o estuvieron más bien la traducción estuvieron cantando de pie y entonces fíjense como como lo glosé todo mal espérenme y ahora sí los niños cuica cantaban la ligadura tu y luego el verbo estar de pie y ca tiene el ca de plus con perfecto se ve que la acción fue en pasado y además nuestra glotal que nos indica que es que además hice mal desde el ejemplo pero esto es así como Mauro qué te pasó bueno era el verbo y ca que no el verbo ca se me fue a mí ahí el avión entonces justo los niños cuica de esta forma y ca y entonces aquí no hay otro significado simplemente pasa que la acción sucede de pie y entonces justamente pues tenemos el verbo y ca que es estar de pie y la forma de plus perfecto de plus con perfecto ca y el plural el plural de esa forma siempre va a ser la glotal la veremos en su momento que ahorita eso no les haga bolas no va a venir en la lectura que quiero que veamos solo es para que quede claro que el significado de este verbo no agrega ningún otro aspecto más que que la acción sucede con la gente de pie y entonces justamente es como incluso un verbo quizás muy ceremonioso y quizás por eso no aparece tanto regresaremos a estos el viernes los repasaremos nada más es para que queden ahí medio vistos porque lo que nos importa en realidad es ir al Tetzawit entonces hay que recordar para la próxima clase déjenles dejo de compartir esto para la próxima clase vamos a comentar la lectura de López Austin para hablar de Tetzawit y la de Pastrana vamos a comentar muy rápidamente las dos vamos a discutirlas si quieren resolver dudas y lo que también tenemos que ver es cómo son esos Tetzawit entonces justamente déjenselos yo ahorita los subo también al grupo espérenme tantito no lo está abriendo y ya denme cinco minutos ya sé que se está acabando la clase bueno alguien ya no me dio cinco minutos ahí está entonces este va a ser nuestro primer Tetzawit y me importaba que por lo menos hiciéramos una rápida revisión de esos verbos auxiliares porque en este párrafo se van a encontrar unos ejemplos del de estar de pie y el estar y creo que estar nada más no recuerdo y les decía bueno y además tenemos nuestro estímulo colonial del siglo XVI pues aquí está está hablando de esta cosa y casi casi que les están preguntando y ellos van a decir que está de pie ya les dije qué verbos hay que estar entonces esto fue la primera según los ocho Tetzawit de la conquista lo primero que se manifestó ante los Mexica que estaba anunciando el fin de la ciudad de México recuerden son de la conquista de México de la ciudad no del país eso siempre 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 hay que recordar y entonces bueno vean la cara de sorpresa se ve que es noche y lo están señalando y cualquiera que sea esta cosa de eso está hablando y entonces qué van a hacer van a quedar va a quedar una tarea no por ahora no hagamos la tarea del ejercicio de repaso porque vamos medio lento con el repaso pero si van a tener esto se los voy a subir al grupo van a tener que encontrar los verbos de todo este texto buscarlos en el diccionario y hacer una lista de esos verbos entonces la tarea es entregar la lista de verbos recuerden que por ejemplo estos que tienen auxiliares pues lo que tienen que hacer es quitarle el auxiliar quitarle todos los morfemas de persona y así buscarlos en el diccionario y entonces ya que los encuentran lo apuntan y los juntan y en un word los suben al classroom donde ahora yo voy a publicar esa lista esa tarea y entonces además bueno pues lo que también les facilita es si los van subrayando si los van reconociendo van viendo qué tipo de cosas se está hablando aquí y probablemente como ya saben el náhuatl ante todo es verbos pues van a empezar a tener ya una traducción ligera o más general de este tipo de texto en donde se está hablando de la primera cosa que vieron los mexicta cuando llegó digo antes de la conquista de hecho ahí lo primero que les va a decir es cuánto faltaba para que llegaran los españoles está aquí pero bueno esa va a ser la tarea vamos a repasar de nuevo los verbos auxiliares estos posicionales la próxima clase y así que si estos les causan dudas no tengan miedo porque los repasaremos y repasaremos un poquito de nuevo del repaso general y comentaremos ya suena que la próxima clase va a durar como cuatro horas ¿verdad? y comentaremos que las lecturas de Pastrana y de y de y de López Austin sobre los Tetzáhuets porque pues es importante también ir viendo qué es esto ¿no? qué es esto que se llama Tetzáhuets que es muchas cosas y que además dentro de la narración de la conquista pues se ha asumido así como el gran portento y presagio de la caída de la Ciudad de México vamos a ver si efectivamente siempre es eso solo es eso son más cosas etcétera etcétera bueno bueno hasta aquí ¿alguna duda? ¿queda clara cuál es la tarea? bueno entonces les dejo de compartir esto les subo este archivo ahorita al Facebook abro el Classroom para que suban sus verbos recuerden son todos ¿no? digo si se les va uno o dos está bien pero intenten encontrar todos localizarlos entonces también esto es aplicar las características las los criterios que veíamos hace rato para reconocimiento de verbos entonces vamos a aplicar todo en esta lectura entonces ¿alguna duda? bueno entonces pues nos vemos el viernes que pasen buenos días y que buen inicio casi inicio de semana que estén bien gracias Mauro gracias nos vemos buena tarde gracias a todos gracias a todos